Una mosca anda volando y ya llega a tu lugar No la dejes que se acerque porque te puede hacer mal No la dejes en tu leche Hola Short, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes algo para mostrarme? Sí, el documental del Grupo Fetití de terroristas y muristas Hemos diseñado, bueno, no yo, yote pero la llevo yo en el bolsillo Hemos diseñado esta tarjeta ¿Una tarjeta de visita? Sí, no sé si puedes enfocarla ¿Qué pasa? En esta tarjeta ¿Esa es la tarjeta de visita de Friquitín? Sí, es sencilla, nada por detrás y por delante dos chicas agradables con peluca Bueno, y una dirección una dirección de www.friquitín.net ¿Vale? Entonces, si esta tarjeta llega a tu vida que sepas que te va a cambiar la vida ¿Vale? O sea... Esta se está distribuyendo por todo el ámbito nacional e internacional Sí, estas tarjetas, por ejemplo las dejamos así así en la mesa y tienen un coste de 250, 20 euros Ajá ¿Y 400? 400 no sé muy bien 40 euros ¿500? 40 40 40 40 38 40 Bueno, esta tarjeta la iremos dejando en cada prostíbulo cada lugar que vayamos Sí, porque esta tarjeta no dice nada simplemente hay una dirección de internet o sea, una página web y nada más ¿Y no se sabe si son chicas o chicas? No, son... parecen putos Pero bueno, pues... O sea, que si encuentra esta tarjeta primeramente piensa en que son muy adables los dos los dos putos son súper adables muy... muy... Pero claro lo que hablábamos ¿Qué servicio dan? Dan un mod No, no, pero la tarjeta ¿Qué te da? ¿Una afelación? Sí, o una penetración anal cualquier cosa pero en realidad no te da nada lo que te da es un mod pero claro las mentes calenturientas de las personas cuando ven esto me enfocan al terreno de trabajadores trabajadores sexuales O sea que fequitines del sexo No son trabajadores sexuales son putos del humor ¿Me entiendes? O sea, no son trabajadores Vale la aclaración para que... Son putos del humor Bueno, ¿alguna cosa más para acotar o...? No, enfocar la tarjeta solo quería decir mientras enfocada la tarjeta que el diseño ha sido creado por un diseñador que se llama Guillote ¿Vale? Lo ha hecho en su imprenta personal y... los cientos de cincuenta cuestan veinte euros Nada más Nada más porque... Bueno, y que se cuente esta tarjeta también que no piense mal ¿Vale? Que indague y que se meta Sí, pero que no piense mal no piense que vamos a dejar penetrar el orto Bueno, no sé si hay un precio módico No, simplemente lo que tratamos es de tener un momento de humo Bueno, en mi caso si hay un precio Bueno, en mi caso si hay un precio puede haber penetración ¿Y el tuyo también? En mi, en mi, en mi, peor Claro Claro Has necesitado más circunstancias Bueno Bueno Pues nada ¡Gracias!